Música Bueno este año acabamos de finalizar el asfaltado de varios callejones en nuestro municipio, callejones pequeños y en concreto estamos aquí en Las Cucharas es uno de los dos callejones que asfaltamos dentro del plan de barrios que nos hemos planificado desde mayo del 2015 y que bueno que estamos cumpliendo con nuestros vecinos también hemos asfaltado un callejón relativamente grande en El Pinalete y otro callejón en el barrio de La Huanchabajo así de esa forma pues bueno hemos alcanzado, estamos alcanzando los objetivos con los que hemos comprometido con nuestros vecinos ya de cara al próximo año pues vamos a seguir asfaltando todos esos callejones que bueno que son demandas vecinales históricas y que en este caso el Partido Popular de La Huanchabajo pues está haciendo una realidad a nuestros vecinos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!